El mes de diciembre exterioriza la conclusión de una fuerte recuperación de la actividad económica en el último trimestre. Porque tanto en el mes de octubre, que anunciamos arriba de 104.000 millones de pesos, como en el mes de noviembre, que anunciamos arriba de 101.000 millones de pesos, en el mes de diciembre recaudamos 108.599 millones de pesos. Esto significa un 42,8% de incremento interanual de la recaudación. Les vuelvo a repetir, entendemos que el último trimestre del año 2014 se marcó una fuerte recuperación de la actividad económica. Y esto es un dato objetivo, más allá de cualquier análisis que después, con el sesgo particular que cada uno quiera darle, se pueda realizar. Las variaciones fundamentales que se dieron es impuesto a la ganancia, que creció un 51,6%, aporte y contribución de la seguridad social, 36,6% arriba, el IVA 35,9% arriba, siempre refiriéndonos al mes mismo, pero del año anterior, y derecho a la exportación, un crecimiento del 69,7% superior. Para el año 2014, la recaudación tributaria alcanzó un valor de 1.169.683 millones de pesos. Este monto es, con respecto al mismo año completo, 2013, crece un 36,2% superior al registrado el año pasado, el anteaño, perdón, en este caso. Ya estamos en el 15. Con este nivel de recaudación, termina un año de sostenido crecimiento en los recursos tributarios. ¡Gracias!